Aquí en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que es la sede de una gran inversión en los últimos años, del mejoramiento de la escuela técnica, de la inversión en equipamiento, de la inversión en las 1300 escuelas técnicas, en los centros de formación profesional, en los institutos superiores. Bueno, los resultados están a la vista, ha aumentado el 12% la inscripción de alumnos de las escuelas técnicas, hemos mejorado los aprendizajes, hemos mejorado los entornos productivos, la educación en este caso y la educación técnica en especial, acompañando un proyecto de país. Queremos quitar un poco a la paritaria esa ultra focalización de toda la sociedad. Yo aspiro a que un día las clases empiecen y que las paritarias docentes sean como tantas otras que pasan desapercibido, porque acá tenemos un riesgo siempre latente, que es que no empiecen las clases y también aspiramos a que un día, que no va a ser este año, si no arreglamos, también puedan empezar las clases, porque hay una gran cantidad de trabajadores que discuten su salario sin dejar de prestar el servicio de su profesión. Pero vuelvo, porque no eludo a la pregunta, estamos bien, hicimos dos reuniones, esta semana vamos a hacer las que faltan, nosotros tenemos expectativas de poder cerrarlo, discutimos, he hablado con todas las organizaciones gremiales después de la segunda reunión, o sea que estamos convocando en estos días con una expectativa de poder cerrar. Estamos más cerca porque hemos mejorado, hemos evolucionado, hay más respeto entre una parte y otra, no salimos a discutir por la prensa, salvo alguna desafortunada declaración de algún dirigente. Entonces hay que pensar que algún día, aún discutiendo salarios, las clases no se discuta que empiecen. Va a haber acuerdo, va a haber acuerdo, porque todos trabajamos para el acuerdo, los gremios trabajan para el acuerdo, es muy difícil hacerle un paro a un gobierno y a una presidenta que ha sacado el 54% de los votos con la legitimidad que tiene. Y nosotros para eso también actuamos con responsabilidad, nosotros queremos arreglar, hemos generado, nuestro gobierno ha generado el escenario paritario. Esta paritaria que cumple 5 años, en algún sentido ha sido impulsada por nuestro gobierno, del mismo modo que 2.000 escenarios paritarios, entonces siempre la vocación es arreglar.